Hoy es martes 16 de agosto del año 2016 Estamos aquí en Cuautla, Morelos Donde está la glorieta conocida como Las Palmas Son 10 con 8 minutos Estamos aquí en Cuautla, donde está la glorieta conocida como Las Palmas Y parece ser que ya inició esta marcha, esta manifestación De lo que es Los Arcos, conocido como Los Arcos Ya vienen aquí sobre la avenida Vemos que al frente viene la Universidad Autónoma del Estado de Morelos El Frente Amplio Morelense Con la Seguridad, la Justicia y la Dignidad en Morelos Y ahorita vamos a ver, es muy grande el contingente que viene Ya inició aquí la marcha Vemos que no está cerrada la circulación por las laterales Están circulando los vehículos, no han afectado en gran parte la circulación Aquí vemos los vehículos que van circulando por las laterales Y los contingentes, vemos hombres, mujeres, personas mayores Sobre todo de la Universidad Estudiantes, seguramente catedráticos Que vienen manifestándose en esta marcha Y por las laterales sigue circulando Los vehículos siguen circulando por la lateral Estamos en lo que es Las Palmas Y ahí viene la avanzada de la marcha Y vemos, vamos a hacer un paneo Para que se vea la cantidad de gente que viene Hasta Los Arcos Viene la retaguardia, el contingente Ahí está No son acarreados, no son personas que vienen por su torta y su refresco Son gente, en su mayoría alumnos Profesores de la Universidad Los que vienen aquí al frente Entonces, aquí está lo que está pasando En Cuauhtlan, Morelos 16 de agosto del año 2016 ¡Fuera, blanco! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, blanco! ¡Vamos! ¡Drácula, pueblo te saluda! ¡Vamos! 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 ¡Aquellos son los hijos de mi pueblo! ¡Vamos! 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 Estamos luchando por esto y estamos en esta marcha por la seguridad. Basta de secuestro, basta de asesinatos, basta de asesinatos. No esperes a que tu hijo sea asesinado o que se ha golpeado de la calle para que salga la mansión. ¡Buenete a esta marca! ¡Buenete a esta marca! ¿Qué es lo que es hoy? ¡Buenete a esta marca! ¡Solución, solución, solución, solución! ¡Solución, solución! ¡Esos son, esos son los que chinglan la nación! ¡Esos son, esos son los que chinglan la nación! ¡Esos son, esos son los que chinglan la nación! ¡Esos 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 son los que chinglan la nación! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!